Hola, aquí Pendo del Espacio, antes que nada muchas gracias por la cantidad de preguntas que me han hecho y también por la diversidad de preguntas que lo han hecho muy interesante, o al menos creo que quedó un video bastante lindo y de hecho, si les gusta este video, déjenme algún comentario porque eso me incita a seguir haciendo este tipo de videos La idea es contarles primero cuál va a ser la dinámica del video rápidamente es que agrupé un poco las preguntas de acuerdo a los diferentes temas así pude unir algunas preguntas que hablaban de lo mismo o preguntas que complementaban o ampliaban las respuestas Bueno, vamos con la primera pregunta y luego la respuesta Vamos a empezar por la música Agustín Formica, Chicho Formica, me hace una pregunta muy profunda y un poco filosófica, si se quiere me dice, ¿qué es lo que hace a la música el medio más genuino para transmitir emociones? Bueno, obviamente esta respuesta es más que nada subjetiva porque supongo que a cada persona le pasa algo diferente con la manera de apreciar la música y también con el tema de emocionarse con algo Para mí la música, no estoy del todo seguro si es el medio más genuino, digamos, para transmitir emociones pero sí sé que es un medio súper directo y que la música y los sonidos, las melodías llegan directamente al cerebro y el cerebro libera dopamina con eso y eso nos da placer y por ende también nos hace emocionar No quiero llevarlo para el lado físico o fisiológico a la respuesta, no creo que solo sea algo físico pero lo que quiero decir es que ayuda mucho que el cerebro libere esa dopamina Igual lo más interesante, me parece bastante interesante decir es que para mí la música incluso más allá de quien la crea y quien la ejecuta me parece que es súper importante quien la aprecia o a quien le llega porque ahí está la diferencia en la que algunos como por ejemplo se pueden emocionar con un tipo de música y otros con otro, con otro tipo de música o incluso con los sonidos pasa lo mismo A mí por ejemplo, no sé, por decir algo, el rock pesado no me gusta o hay algunas cosas que me gustarán pero digo, no me llega pero hay gente que le llega e incluso los hace emocionar y me parece excelente y me parece justamente interesante esto de quien aprecia la música y cuando digo apreciarla no significa ponerse en el lugar de tener un oído musical para apreciar la música no, creo que no es tan necesario o no es necesario tener un oído musical de hecho lo que iba a decir es que por ejemplo a mí me gusta mucho el Flaco Espineta pero quizás no soy la persona que más lo pude apreciar musicalmente hablando tratando de apreciarlo por ese lado, ese costado ni hablar de compositores de música clásica pero hay personas que entienden mucho más que yo digamos y seguramente les va a llegar más el Flaco Espineta a mí me gusta, no me llega tanto y sin embargo me llegan otros artistas quizás súper desconocidos o con una técnica de chota malísima pero que me llegan mucho más que hacen una música mucho más simple o música lo-fi o música indie no sé, no creo que tenga que ver con lo musical y con la perfección de lo musical y la técnica que sí ayuda muchísimo y digamos es importantísima pero aún así yo creo que la música va por otro lado y creo que tiene que ver con esto que vos decís con el tema de las emociones que uno se puede emocionar con lo que a uno le llega y bueno, no sé si respondí tu pregunta, Chicho pero bueno sigo con el tema de la música Pelsa Becher me pregunta ¿Tu banda favorita de rock japonés? Bueno, esta es un poco fácil porque la verdad que yo no soy de escuchar tanta música en japonés o sea, tanta música japonesa quizás sí música más de videojuegos o de anime y algunas bandas puntuales que son básicamente bandas de música clásica japonesa porque tienen que ver con los videojuegos de los JRPG que he jugado en algún momento y que me he adquirido a través del tiempo de los soundtracks pero de hecho casi ni siquiera escucho tanto chiptune japonés que hay una pregunta ahí que después voy a responder con este tema de la música del chiptune japonés pero volviendo a tu pregunta, Pelcha mi banda favorita de rock japonés se llama Yura Yura Teikoku que significa en inglés The Goblin Empire algo así como el imperio tan valiente y con esto hago una pequeña aclaración que es bastante una anécdota pequeña sobre el nombre había leído hace algún tiempo que en su momento hubo una mala traducción del nombre en japonés y se le relacionó con los goblins goblins, con goblins, es decir, con los duendes sería algo así como el imperio de los duendes que a su vez me gusta mucho más ese nombre pero bueno, el verdadero Yura Yura Teikoku el imperio tan valiente es una banda que duró, ya no existe que duró del 89 al 2010 o sea, tienen 21 años o tuvieron 21 años tocando, haciendo shows arpados con varios discos muy interesantes y creo que lo más llamativo de la banda además de su música, que me gusta muchísimo es su cantante que es una especie de cerati pero psicodélico y mucho más fisura pero que tiene una voz muy, también a los cerati por momentos muy melódica y su forma de componer es un cerati bueno, a mí me gusta mucho cerati y por eso también creo que me gusta Yura Yura Teikoku pero además también el hecho de que ellos eran un trío así como un subasterio y quizás sí era un trío mucho más power que subasterio pero bueno, tienen como puntos en común yo le veo como puntos en común y es una música que me encanta de hecho, recomiendo este disco que están viendo ahora en pantalla se llama Hollow Me Beautiful del año 2007 es un disco que tengo original pero que no lo pude lo quería mostrar acá para decir que me había comprado el disco original lo tengo lo compramos en Japón en el Tower Record de Japón pero no lo encuentro así que bueno si pueden escucharlo en YouTube hay más discos de Yura Yura Teikoku que en Spotify así que nada escuchen Yura Yura Teikoku bueno, una pregunta más que tiene que ver con la música y entrego una respuesta más y después ya pasamos a otros temas Vinci Romera me dice me gustaría que hagas un video repaso de tus garabatos musicales bueno, mi amigo Vinci hermano en lo musical ya que con Vinci desde hace mucho tiempo muchos años ya venimos haciendo música juntos él quiere un paseo por mis garabatos musicales así que bueno lo voy a hacer lo primero musical que hice fue formar la banda Fanny Ardán allá por el año 2002-2003 y tocamos hasta el 2006 más o menos grabamos un disco que se llamó Pequeñas Fabulosas que debería subir a algún lado porque no está online de hecho uno de los miembros de esa banda es el señor Agustín Formica que antes me había preguntado sobre la música en general después de Fanny Ardán hice algunos discos de minicanciones y ¿qué son minicanciones? es como la literatura instantánea o la prosa la prosa espontánea de la generación Beat de hecho yo estaba cuando hice esos discos esos primeros disquitos estaba muy influenciado por Jack Erwack por Alan Gisbert por toda esa gente linda y loca y obviamente agarré o robé esa idea de sentarse frente a una máquina de escribir en mi caso una computadora y ponerme a escribir y ahí mismo a grabar estas canciones también muy inspirado en el Bob Dylan de aquellos años sobre todo del 65 al 69 más o menos y bueno la generación Beat en general y con esos discos de minicanciones tengo tres discos subidos en Bancam que son primero hice el disco el disco Noise que tiene 15 canciones después hice Grito Burbujas con Lea D otro integrante de Fanny Ardán es un disquito Grito Burbujas un disquito más pop electrónico y tiene 8 canciones después hice Todas las Flores Amarillas que este es un disquito de 10 canciones más canción junto a más más de guitarra aprender estaba aprendiendo a tocar la guitarra nunca aprendí a tocarla pero bueno se registró eso en ese disco que son canciones quizás un poquito más largas no tan mini y se llama como decía antes Todas las Flores Amarillas después también pueden entrar a mi Soundcloud ahí busquen Del Espacio directamente Del Espacio Sin El Pendo y van a encontrar alrededor de 40 canciones que de todas las épocas algunas que no están en ningún disco ni nada así que si quieren pueden pasarse por ahí también después justamente con Vinci El Señor Que Pregunta formamos Nieva Adentro banda en la que conocí también a Michelle Novia y ahí grabamos un disco que pueden encontrarlo en Spotify y se llama Afuera el Viento Soplará y es un disquito de 6 canciones y si todo sale bien en algún momento no muy lejano vamos a estar subiendo con Vinci un nuevo disco un nuevo disquito de mini canciones que estamos armando no voy a decir mucho más sobre eso y y y y y y y Gracias por ver el video.